Cordial saludo al Comité Evaluador del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Quiero contarles que en el departamento del Guaviare aún nos encontramos libres de esa enfermedad tan mortal que es el coronavirus. Pero tenemos que adelantarnos y por eso decidimos presentar un proyecto que es el fortalecimiento de nuestro laboratorio de salud pública. Nosotros pertenecemos a la red nacional. En el departamento hay 14 laboratorios, pero el más importante es el laboratorio de salud pública departamental. Estadísticamente en el año 2019 se procesaron más de 21.000 muestras de diferentes enfermedades. Es importante resaltar que desde el año 98 somos centinelas para febriles de diferentes enfermedades como el dengue, el chukungunya, la lezmaniasis. Adicionalmente en el año 2005 nos convertimos en centinelas para enfermedades diarréicas agudas en menores de 5 años, como la salmonella, el rotavirus y otras enfermedades que afectan a nuestra niñez. Además se realiza el análisis de otras enfermedades, HIV, TBC, hepatitis. Por eso es tan importante el proyecto que vamos a presentar. Nosotros estamos ubicados estratégicamente, somos la cabeza de la Amazonía. Nuestros vecinos son el Baupés y el Guainía. Este proyecto de fortalecimiento a nuestro laboratorio de salud pública permite dejar capacidad instalada en tres líneas. Adecuación de nuestra infraestructura. Dos, la compra de equipos robustos. Especialmente máquinas para el procesamiento de PCR con el fin de analizar partículas virales. También cabinas de flujo laminar y otros equipos biomédicos que son importantes para los diferentes análisis de las enfermedades del departamento del Guaviare. Es importante capacitar a nuestro talento humano. Por eso hace parte como línea prioritaria en este proyecto. Nosotros deseamos que nuestros profesionales puedan participar en capacitaciones en las diferentes universidades del país, en los diferentes departamentos. Pero que esos profesionales vuelvan al departamento y capaciten aquí a nuestros médicos, nuestros bacteriólogos y los que trabajan en el laboratorio. Con el fin de que esta capacidad instalada les sirva no solo para el presente, sino para el futuro de nuestro departamento del Guaviare. Por eso quiero insistir, respetados evaluadores. El Guaviare es un territorio aislado de la capital y merece que esta capacidad instalada quede. Porque necesitamos que nuestros guaviarenses tengan la oportunidad de detectar diferentes enfermedades rápidamente. Permítanos gozar de este importante proyecto ejecutado en el menor tiempo posible para ponerlo al servicio de la comunidad. Muchas gracias. Mi nombre es Diana Sedeño Díaz, soy profesional especializada de la Secretaría Departamental de Salud, coordino el Laboratorio Departamental de Salud Pública. Para hacer el ingreso al laboratorio los va a acompañar la doctora Danely Ariza para mostrarles las áreas que vamos a intervenir con el proyecto que presentó la gobernación del Guaviare. Mi nombre es Danely Ariza, soy bacterióloga de aquí del Laboratorio Departamental de Salud Pública Guaviare y les voy a hacer un recorrido por las instalaciones del laboratorio. Estamos en el área de virología, el cual es importante adecuar su infraestructura y adecuarlo también en equipos idóneos para poder realizar la técnica de PCR. Este es el área de recepción de muestras, el cual es importante dotarlo de aquellos elementos de bioseguridad para poder recepcionar las muestras que llegan a diario. De igual manera también es necesario terminar toda su infraestructura. Nos encontramos en la entrada del área de bodega, donde depositamos todos los reactivos e insumos, el cual también es importante fortalecer su infraestructura para poder garantizar una adecuada conservación de todos los insumos y reactivos del laboratorio. Y estamos ahora en el área de preparación de medios, en el cual también es importante fortalecer toda la parte de infraestructura y adecuación de equipos para poder ofrecer un buen servicio, intentando también poder cambiar toda la parte de mesones de esta área y de otras áreas que también lo es necesario.